Valdan Rabat saca al centro y a Kovenko, pues va a marcar el ucraniano La tuvo antes Una tarjeta amarilla, ahora le gana en velocidad Ahí a Nacho, tiene un centro muy pero muy bueno Se duerme a Villa Sí, Saúl, y después se duerme como decías El lateral y La Kovenko que entra muy pero muy bien